Hola papis y mamis, ¿qué tal? Me llamo Adrián y formo parte del equipo de Alibibi Ferrol y hoy vengo a hablaros y asesoraros de la bañera cambiador cambio de CAM. Tiene un diseño moderno y además es ideal para cuartos de baño pequeño, ya que como veremos ahora a continuación, tiene un plegado súper sencillo que se puede hacer con una mano y está fabricada 100% en Italia. Además, un detalle muy importante es que es súper ergonómica y piensan mucho en el papi o la mami a la hora de bañar al peque. ¿Por qué? Te lo explico ahora. Generalmente, los cambiadores y bañeras suelen tener un cajoncito aquí, lo que implica que tú cuando vas a bañar a tu peque, estás arqueado. De forma de que todos los papis y mamis se quejan y acaban teniendo problemas de espalda por estar arqueados. En este caso, la bañera cambiador de CAM no tenemos ese problema, ya que como puedes ver, aquí no tenemos nada que nos obstaculice. Entonces, a la hora de bañar a nuestro peque, podremos estar con la espalda recta mientras aseamos a nuestro peque. Un dato curioso de esta bañera es que sirve tanto para zurdos como para diestros. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de cambiar la cubeta de orientación. De esta forma, si al que le toque hacer el baño con el peque es distro zurdo, le será más cómodo ya que se podrá mover y poner el sentido que sea más conveniente. CAM piensa mucho en la ergonomía de nuestro peque, por eso dispone de dos asientos, uno para cuando es más bebé y otro para cuando es un poco más mayorcito. Cuando es más bebé, tenemos en la parte de aquí esta superficie antideslizante, de tal forma que será súper cómodo para colocar a nuestro bebé y a la vez será súper fácil bañarlo ya que no se resbalará. Una vez que los peques se hacen un poco más mayores, disponemos en este otro lado esa misma superficie antideslizante para que nuestro peque se pueda sentar y no se resbale. La bañera dispone de diversos cajoncitos donde podremos colocar lo necesario para el baño de nuestro peque. A mayores disponemos del desagüe con una agarradera para poder colocarlo justo a nuestra mano para que cuando hayamos terminado el baño, simplemente con cogerlo y colocarlo no sea más fácil vaciarlo. ¿Qué te parece si vemos ahora el plegado? Como te he dicho, lo puedes plegar con una sola mano y es ideal para cuando tenemos un cuarto de baño que es muy pequeñito. Para el plegado, muy simple. Quitaremos la cubeta y podemos observar que en la parte central tenemos un asa. Simplemente con una mano cogeremos el asa, tiraremos hacia arriba rápido y ya estaría plegada. Como ves, es un paso muy sencillo con una sola mano y es ideal porque si tenemos un cuarto de baño pequeñito la podemos dejar colocadita de tal forma que ocupa muy poquito. Para el montaje, muy sencillo también, con una sola mano, tiraremos hasta colocarlo, cogeremos la cubeta, la colocaremos y listo. A mayores, para que no haya ningún tipo de problema cuando estamos cambiando nuestro peque, la bañera cambiador cambio dispone de dos lengüetas con dos agarraderas de tal forma que irán sujetas a la parte de abajo y de esta forma quedará bien rígida y no habrá problema de vuelco. La bañera cambiador cambio de cam, como estás viendo y como has visto, se mueve perfectamente ya que dispone de cuatro ruedas con dos frenos en la parte trasera. De esta forma, frenándolas, no tendrás el problema de que se mueva mientras estás bañando tu peque y a la vez al tener cuatro ruedas se mueve de una forma muy fácil que será ideal para transportarla a cualquier habitación. Espero que te haya gustado este vídeo y ante cualquier duda o cualquier consulta no dudes en preguntarnos y esperamos que a tu peque le encante. ¡Chao!